¡Vamos a recibir nuevamente todos dominicanos residentes de Nueva York, los Teenagers de la Machata! ¡El aplauso para ellos! ¡Súbalo, súbalo! ¡Vamos a recibir nuevamente todos dominicanos! No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo De mi primer amor, la que yo quería ya de mi servidor De mi primer amor, la que yo quería ya de mi servidor Decían que era imposible, que no podíamos casarnos Decían que era imposible, que no podíamos casarnos Su papi se la llevó, me ha dejado solito, ahora aquí hago yo Y si a mí me quería, ¿por qué me negaron su amor? Y si a mí me quería, ¿por qué me negaron su amor? Ay, yo la quería tanto, no he podido olvidar Mi soledad, es lo que siento en mi alma, es lo que llevo en mi pecho Esta soledad que me está soledad que me está matando Ay, yo la quería tanto, ay, yo la quería tanto Esta soledad que me está matando Por esa mujer, ay, yo me voy a morir Por esa mujer, ay, yo me voy a perder Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Voy a tu aire, es el bueno, la verdad Y si ya que era imposible Que no podríamos casarnos Y si ya que era imposible Que no podríamos casarnos Y si papi se la llevó Me ha dejado solito, ahora que hago yo Y si a mí me quería Que me negara su amor Y si a mí me quería Que me negara su amor Ay, yo la quería tanto He podido olvidar Ay, yo la quería tanto He podido olvidar Soledad Soledad Esto que siento en mi alma Esto que siento en mi pecho Esta soledad que me está matando Esto que siento en mi alma Esto que llevo en mi pecho Esta soledad que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Esta soledad que me está matando Por eso, mujer, ay, yo me voy a morir Ay, por esa desgracia, ay, yo me voy a perder Ay, 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 que me está matando Ay, ay, yo me está matando ¡Dominicano! Que me está matando Ay, ay, yo, que me está matando Ay, ay, yo, que me está matando Eso es Eso es El Paz Lo pasé Go al mundo Ahí está Soledad, me está a matar Me va a matar, me está a matar Ahí está Soledad, me está a matar Yo no sé qué hacer, me está a matar Mira, mira, mira cómo va, me está a matar 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 Voy, voy, me va a matar Ahí va el coro, ahí va el tigre Debe la cosa, ajúntate ahí, que te ajuste Los mexicanos, de gente Ahí va, la cosa, ajúntate ahí Gracias 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 Gracias